El Comité de Programa del Foro Técnico de LACNIC está compuesto por ocho personas que representan diferentes perspectivas. Tres miembros electos por la comunidad, tres miembros del staff de LACNIC, dos miembros designados por LACNO. ¿Cómo y cuándo se elige a los integrantes del Comité de Programa? Los tres representantes de la comunidad se eligen anualmente a través de un proceso de votación abierto a los suscriptores de la lista de correos de IPv6, Interconexión y Seguridad. Estos representantes cumplen sus funciones por un periodo de dos años. Las posiciones del staff de LACNIC y de LACNOC se renuevan periódicamente de acuerdo a criterios propios de cada organización. ¿Quién puede integrar el Comité de Programa del FTL? Cualquier persona de la comunidad que desee colaborar voluntariamente y cuente con experiencia y capacidad técnica en alguna de las temáticas referidas. ¿Qué responsabilidades tienen los integrantes del Comité de Programa? Realizar el llamado a presentación de trabajos, evaluar y seleccionarlos. Elaborar la agenda del foro técnico. Moderar el FTL durante el evento de LACNIC. Crear un reporte final. ¿Cómo contribuirá a tu desarrollo profesional ser parte de este Comité? Al integrar el Comité de Programa, ocuparás una posición de prestigio y gran visibilidad. Generarás networking con referentes técnicos de la comunidad, contribuyendo así al fortalecimiento de la infraestructura de Internet en la región. ¿Estás interesado en postularte? Accede al siguiente enlace. www.lacnic.net.ftl